Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cocedora y para hoy veremos dos diseños de sandías. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Para el primer diseño vamos a usar verde, rosa, amarillo y vamos a usar varios colores de acrílico, entre magentas, verdes y blancos. Sobre el amarillo vamos a hacer varios triangulitos del color magenta que tengamos. Aquí ya los estoy haciendo con acrílicos, como saben son de mis primeras experiencias con acrílico. Me ha ido bastante bien, creo que tengo que seguir practicando porque, bueno, no soy tan hábil como siento que lo soy con el esmalte directamente, pero sí siento que le da mucho más como detalle o puedo trabajar un poco más de cosas con acrílicos. Así que sigo trabajando en ello y ustedes están viendo todo mi proceso. Sigo haciendo los triangulitos. Estos van a ser mini patillas o sandías. Díganme como lo dicen en su país, aquí en Colombia les decimos patilla. Bien, ahora con blanco vamos a hacer una línea muy delgada en la base de los triángulos. Con un rosa un poco más claro vamos a hacer como el brillo de la sandía, como que sea un poco jugosa. Entonces simplemente vamos a hacer el brillo. Estos diseños, ah, no los dije antes, pero estos diseños que tengo aquí están inspirados en unos diseños que hizo Kate. Ya les dejo aquí Kate Teca y hace poco hice un diseño de ella, el de colores. Y me gustó muchísimo este y dije, ok, voy a hacerlo. Me gusta muchísimo y se les voy a enseñar cómo lo hago yo. Bien, ahora con puntitos simplemente hacemos las semillas de las patillas. Y ya, aquí está nuestro diseño. Aplicamos brillo y dejamos secar y este diseño va a quedar perfecto. Espero les guste y déjenlo en los comentarios. Ahora vamos a ver el segundo, vamos a usar un rojo, verde, blanco y negro. Este sí lo vamos a hacer todo con esmaltes. Como ven tengo dos de mis uñas o tres de mis uñas van rojas, una blanca y una verde. Quiere decir que ahí están como los tres colores de la sandía, pero va a ser como una sandía bastante grande. Ahora hacemos los puntitos y con un pincel arrastramos hacia arriba ese punto para dar la forma de las semillas de la sandía. Como ven, esta es la parte jugosa que se come. El blanco es la parte como, bueno, no sé, blanco, no sé cómo se llama esta parte. Y la verde, obviamente, es la parte de la cortaza de la patilla. Y estos son dos diseños de patillas. Si tienen otros que quieran aprender, también díganme en los comentarios. Así que recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al promayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!